Muy buenos días para todos. Qué hermoso iniciar la mañana en la presencia de Dios, dándole gracias por todos los dones y beneficios. El Santo Padre nos ha invitado a caminar durante todo este tiempo, estos años que vienen, con este sentido de fraternidad, de caminar juntos. Por eso, una de las palabras claves durante este tiempo será la Iglesia en misión. Y de manera coincidencial, la parroquia, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María en Socotá, inició la misión. Un grupo de seminaristas, o mejor, la totalidad de los seminaristas de nuestro Seminario Mayor Salvatore Mundi, sus formadores y algunos otros sacerdotes, van a participar de esta santa misión. Tenemos acá quienes han organizado este trabajo tan bonito, el Padre Daniel, uno de ellos, el Vicario de la Parroquia. Bienvenido, Padre. Monseñor, muchas gracias. Realmente es una alegría muy grande para nuestra parroquia sentirse bendecida en este proceso de misión. Es una alegría muy grande para nosotros contar con la presencia de todos los seminaristas, del Seminario Mayor Salvatore Mundi, de algunos misioneros de la Pastoral Juvenil, y de grupos como lo son Lazos de Amor Mariano. La idea es que estos misioneros, estos seminaristas, compartan su experiencia de fe con todas nuestras comunidades, y al mismo tiempo también que todas nuestras comunidades compartan su experiencia de fe con cada uno de ellos, que seguramente será muy provechoso para sus procesos de fe. Realmente nos sentimos bendecidos por Dios. Monseñor, muchas gracias a su merced y a todos los misioneros. Bueno, también tenemos el saludo de una de las misioneras, de las jóvenes de la Pastoral Juvenil, Lidia Pineda. Gracias, Monseñor. Nosotros como jóvenes estamos muy contentos ante este llamado que nos hace el Padre Daniel y el Padre Víctor a participar de esta misión y atendiendo al llamado que así como dice San Juan Pablo II, hacen más falta santos de tenis y zapatillas, de jenis y zapatillas. Entonces atendemos alegres a este llamado. Estamos muy contentos de estar aquí. Y pues pedimos y nos encomendamos a ustedes para que podamos llevar el Evangelio a todos y cada una de las casas de esta comunidad. Muchísimas gracias. Colocamos bajo la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, el trabajo misionero de esta comunidad y de toda la Iglesia. Agradecemos también a todos los misioneros y nos encomendamos a la oración de todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Feliz día para todos! ¿Cómo es que estamos por acá en la comunidad? ¡Bendecidos por el Señor!